¡Buenas tardes! Dije buenas tardes, nadie me contesta. Ahora sí que parece una verdadera fiesta. Y creo que lo es, porque son 20 años de la banda toqueña y musical. Y algunos cumplen 10, 15, 5, 1 como clubes de paz. 3, bueno, todo lo que me apartan puede ser de 20 para abajo, ¿no? ¿Ok? Interrupción, pausa. Yo quiero, ahorita que hay comentario, hay una persona que... Vamos a entregarme conocimiento ahora en el escenario. Le voy a adelantar porque la primera atención para nosotros son ustedes. Es una persona que tiene 19 años de trayectoria como fans de la banda toqueña. Es la comadre Monse, viene de Los Calientes. Ella me dijo, compadrito, yo voy con mis pequeños a crecer en silla de ruedas. Y aquí está. Muchas gracias, comadre. Perdón. Un aplauso. No sé, gracias. Felicidades, don Monse. No sé, gracias. Y bueno, pues, agradecerle su presencia, por supuesto. Y yo sé que cada uno de ustedes, muchachas, muchachos, niños, señoras, señoritas, vienen, vienen con el corazón en la mano. Y esta noche seguramente, a la primer nota musical, se va a poner la piel chinita de la quinta porque... vamos a darle, pues, mucha infundia. Créanme que esta noche va para ustedes y por ustedes. Es que, el aplauso para ustedes. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro de los galanes de aquí de la banda pequeña y musical. ¿Dónde está? Javier. Un aplauso, mi compañero, Javier. Un abuelo. Váganse para acá. Viene, viene. Bueno, ahí atrás. Bueno, bueno. Estaba... No me he llegado porque estaba con mi señora esposa. ¿Dónde está? Sí, Armando. Hablamos con los de la rayadora. Gracias. Vamos, saludos, Armandito. Un saludo. Y muchas gracias a toda la gente que se va a asustar, porque creo que estos 20 años se avisa poco, pero se requiere de mucho, gran esfuerzo. Y gracias a ustedes, estamos aquí. Eso también creí. Muchas gracias. Y esta noche se les medito a todos ustedes. Eso. Ahí está. Ok. Mira por ahí y saquen el cachorro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Buenas noches. Este... Miren ahí. Ahí dice 20 años. Yo tengo 19. Pero piense que así lo veo yo pues antes de que yo naciera, estos señorones ya tenían en su destino el estar tan alto en la música de tener tantos admiradores como ustedes y viéndolos a ellos, la verdad que nos da mucho gusto y lo que más a mí y a todos mis compañeros. Me imagino que igual que mis compañeros, les dedico la noche para ustedes. Hoy soy subido. Mañana, mañana, pasamos mañana, pasamos mañana, pero hoy más. Ok. Y por acá hay cuatro salvajes. ¡Bienvenidos! 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 Que bonito No, lo que pasa es que viene el pasado de Dani y Daniel Ok, viene por ahí Gerardo Gómez Muy buenas tardes a todos ustedes Quiero agradecer a cada uno de ustedes Muchas gracias a todos los amigos, las amigas, los niños con satisfacción ¿Desde qué edades? ¿A qué edades? Muchas gracias Espero que se diviertan esta noche Cada canción la vamos a tocar con todo el corazón Ok, viene por acá, repotamos el disco Muy buenas noches Yo solo quiero agradecerles este, todos esos momentos que han compartido con nosotros Los hablamos musicales, los hablamos pequeños Todo esto que ven, toda la producción fue especialmente hecha para todos ustedes Para que se la pasen muy bien Se hizo un trabajo algunos meses previos a este evento Para que sea inolvidable para todos ustedes como para nosotros Quiero agradecer a todos los clubes personalmente Y a todos los que fueron a la fortaleza Y a todos los que no estaban con salen de los que se perdían Y a todos los que no estaban con salen de los que se perdían Y véanse mucho Y aquí estoy para servirles Gracias